Vox va a presentar de forma inmediata medidas cautelarísimas para frenar el ataque de Sánchez y defender Madrid. Los totalitarios quieren imponernos unas medidas que pueden causar un perjuicio irreparable a todos los madrileños. No entendemos por qué la Comunidad de Madrid, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, en el último segundo, considerando inapropiadas todas estas medidas, ha renunciado a presentar medidas cautelarísimas que podían frenar su entrada en vigor en las próximas 48 horas. Hoy estamos aquí por la inoperancia de algunos de nuestros políticos y la ineficacia del sistema autonómico. Desde luego Vox no va a ahorrar ni un paso en la defensa de los derechos y libertades fundamentales de todos los madrileños. Menos confinar y más rastrear.